Cuando tú te fuiste y volver tú prometiste me quedé con un palmo de narices chiflando en una doma rumiando mi tristeza y frustración ay qué dolor porque yo ya sabía que tú nunca volverías lo noté en tus ojos cuando por tu mejilla rodaba una lágrima de esas de cocodrilo más falsas que un billete de 75 pesos mojándose en la lluvia en hermosillos sonora eres una traidora de lo peor ay qué dolor Ay qué dolor, ay qué dolor, ay qué dolor tengo en el corazón Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor tengo en el corazón En cuanto te fuiste me metí a una cantina y pedí una botella de tequila Y tomé mucha cerveza bien helada, tan fría como es tu corazón Porque a ti no te importó irte con otro cabrón Que dizque mucho más hombre, ah, pero eso sí Forrado de billetes con más lana que un borrego Y de puro coraje le seguí con un mezcal masticando el gusano Que es igualito a ti, insensible y arrastrado como tú Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor tengo en el corazón Ay, qué dolor, ay, qué dolor, ay, qué dolor tengo en el corazón Amén 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 Amén